¿Cuáles son las casas de clínica médica y quirúrgica? Con la sábana, con la frazada, con el acolchado, cada una con su mesa de comer, con la mesa de luz, hay una silla de ruedas para cada sala, o sea, son tres sillas de ruedas en total y donde una es para hiperobesos también, 10 colchones antiescaras, dos camas para terapia intensiva de pediatría, un desfibrilador y un carro de paro también para pediatría. ¿Y me olvidé de algo? Creo que no. Ah, la pluma, una pluma que es un aparato que les permite a los enfermeros trasladar a los pacientes sin hacer tanto esfuerzo físico. No, nosotros hemos trabajado con Rotary y con la cooperadora, ya hicimos el digitalizador el año pasado, estamos en otro que ya es el próximo, también es con la cooperadora, este fue solamente Rotary, este fue solamente Rotary, nos llegó el pedido desde División Enfermería, habíamos empezado a trabajar, ya habíamos ido a hablar a la municipalidad porque la idea era hacer eventos para recaudar los fondos. Esto fue mediados de marzo, al otro día de que estuvimos ya con toda la gente planificando los eventos que íbamos a hacer, pandemia. Dijimos, bueno, no, igual, damos para adelante, ya salimos en mayo a pedir a la comunidad. Hay clubes del exterior, nosotros a Rotary nos conocen por el intercambio de jóvenes, vos decís, Rotary en Esquera, intercambio de jóvenes. Hay una médica que estuvo hace 15 años como intercambista acá, ella es de Finlandia, vino a visitarnos este verano, ella quería ver el hospital, ver cómo trabaja, intercambiar con los médicos, el hospital fue muy generoso, le abrió las puertas. Y ella salió al hospital diciendo, Cecilia, yo quiero colaborar, yo quiero colaborar con el hospital. Ella valoraba, me dice, los médicos acá son increíbles, son muy inteligentes, porque tienen que estar constantemente decidiendo qué priorizar para poder salir adelante con los pocos recursos que hay. Esto hay que decirlo yo. Dice, nosotros allá tenemos todo, y lo pedimos y puede ser que, bueno, nos tarden 10 días, y son 10 días, oh, cuánto tardó. Dice, los médicos acá tienen que estar eligiendo y priorizando, ver cómo hacen las cosas para poder hacerlas de la mejor manera. Y se fue admirada con eso, me dice, yo quiero colaborar. Entonces, para este proyecto, que es de más de 50 mil dólares, han puesto dinero dos clubes de Finlandia y dos distritos de Finlandia. Los distritos abarcan toda una zona donde hay varios clubes y Fundación Rotaria. Y hay un club de Alemania, este más reciente, de un chico de acá de Esquel, que estuvo en intercambio en Alemania, y él le pidió a sus papás de allá de Alemania y ellos también enviaron ese club, envió dinero para Esquel. Y después la comunidad, la comunidad de Esquel, que respondió cuando nosotros salimos a pedir. Y bueno, se hizo realidad. Como Rotaria, quiero decir que la Fundación Rotaria nos apoya en este tipo de proyectos. Para lo cual, en realidad, lo que nos exige es que sea una necesidad real de la sociedad lo que nosotros estamos pidiendo. Para lo cual lo tenemos que fundamentar muy bien. Les tenemos que demostrar que es bienvenido en la sociedad y que es imprescindible para nosotros. Por lo cual, la documentación que nos exige es bastante intensa. Una vez cumplimentado todo, la Fundación Rotaria nos agrega... Nosotros tenemos que juntar los fondos del 50% necesario y el otro 50% nos lo pone la Fundación Rotaria. Quiero agradecer muy especialmente a la ciudad de Esquel, que cuando nosotros salimos a pedir, creyó en nuestro proyecto y nos apoyó con su donación. Fue fundamental para lograr este objetivo. También los chicos de Interac y de Rotarac. O sea, que son los grupos más jóvenes de nuestra institución. Ellos también colaboraron. Hicieron eventos, el dinero lo pusieron para este proyecto. En todo momento nos están apoyando en nuestras acciones. Así que, bueno, un agradecimiento muy, muy especial para todos los que colaboraron por esto. Yo soy la jefa de la División de Enfermería. Este proyecto surge allá por el año pasado. Lo plasmamos en papel en enero de este año. Lo presentamos al Rotary en marzo. Nos agarró, digamos, en la cuarentena. Nos tiró un poco para atrás porque no sabíamos cómo íbamos a conseguir los recursos. Gracias a las chicas que nos empujaron y digamos, sigamos, sigamos. Hoy, esto fue en mayo, hoy en octubre ya pudimos concretarlo. La verdad que como trabajadora del hospital estoy muy, muy feliz. Como dijo Norma, esta es una necesidad real la que nosotros tenemos. Nuestras camas eran obsoletas, tenían más de 10 años ya de uso. Obviamente con el deterioro por la cantidad de pacientes que pasan por esas camas. Son las salas de internación general, clínica médica y quirúrgica. Los pacientes, digamos, tienen un movimiento importante durante todo el año y eso hace que el deterioro sea mayor. Así que para nosotros haber conseguido renovar todo es una alegría enorme. No hubiera sido posible sin la participación de la Fundación Rotary Esquel y sin la participación de la comunidad. La comunidad somos todos, los que estamos dentro del hospital prestando un servicio y quienes vienen a requerir de nuestros servicios. Entonces, esto es un logro de todo Esquel. Se renuevan las camas. Seguimos con la misma capacidad instalada, pero se renuevan. Bueno, o sea, todas camas nuevas. Le sumamos dos camas de hiperobesos que no teníamos, pero siempre en igual número. Y una pluma que nos va a facilitar el trabajo, porque no solamente pensamos en los pacientes, sino también pensamos en las personas que llevan adelante el cuidado del paciente. Para contextualizar, ¿qué sería una pluma? Una pluma es una grúa que permite movilizar a los pacientes, levantarlos de la cama, poderlos llevar a una silla de ruedas, sin que el esfuerzo sea el del enfermero que lo está realizando. Ya es como too much para nosotros, digamos, tener una pluma. Camas que se van a renovar, esto que vos preguntabas, van a ser acondicionadas. Rotary ya mandó a fabricar unos repuestos que hacían falta. Y van a ser donadas a otros lugares donde son necesarias también renovar lo que hay.